Este próximo sábado por la noche los nuestros no solamente enfrentarán a una selección nacional de Chile con casi todas sus estrellas, pero lo harán en un estadio de primer mundo. Estamos con un millón de pies cuadrados con una capacidad de 68 mil 500 que podemos expandir a 75 mil para el Super Tazón. Tenemos un área donde podemos expandir y tener asientos temporales adicionales. Tenemos planes para ello. Bienvenidos a la nueva casa de los indomables 49 de San Francisco. Inaugurada apenas hace unas semanas a 40 minutos al sur de la zona metropolitana de los cable cars y los puentes bonitos, el Levi's Stadium es el primer estadio en la Unión Americana que genera el 45% de la luz que utiliza su alumbrado y pantallas y que recicla el 100% del agua que consume en la irrigación de su cancha. Y es eso lo que hace literalmente maravilloso el Levi's Stadium de la ciudad de Santa Clara, California, la casa de los 49 de San Francisco. Y es que literalmente arriba del estadio, aquí en el techo, está este hermoso jarrín botánico que no solamente ayuda para el medio ambiente, además ayuda para mantener la temperatura óptima abajo aquí en el press room de este estadio. Y también arriba hay paneles de sol que ayuda para cortar los costos de energía para la organización y también para los servicios operativos de este estadio. Recuperando así cada año, tan solo por el ahorro en costos operativos, el 20% del 1.3 billones de dólares invertidos en su construcción. También es el primer estadio de la NFL que interactúa con los teléfonos celulares de sus fans. Cuenta con la red de wifi más confiable de todos los estadios en el continente, asegurando conectividad cibernética total durante todo el partido. Permitiendo que desde cada uno de sus 68,500 asientos acolchonados, uno pueda ver repeticiones instantáneas, checar tu mail y hasta ordenar la chela, el chesco, el hot dog o el clam chowder sin perderse ni un minuto de la acción. Tenemos un campo de pasto natural o cancha, como ustedes le dicen. Está en buenas condiciones, lo acabamos de cambiar el otro día. Reforestación forzada más que nada por el pésimo estado en la que quedó la cancha la semana pasada, tras el primer juego de los 49ers en su casa. No obstante, aún con los tropiezos normales de todo inmueble recién inaugurado, los que trabajan y mantienen esta joya de estadio, aún, aún apuestan por el suyo. Tenemos gradas con excelentes vistas hacia el campo para nuestros fanáticos, para que estén más cerca a la acción. Y sí, definitivamente, este es el mejor estadio de la NFL. Primer estadio de fútbol construido en California en más de medio siglo. Digno de la nueva era cibernética en la cooperamos, pero sin olvidar el pasado que hizo de esta franquicia en referente constante de la National Football League. Por su parte, la selección nacional de Chile llega aquí a Santa Clara, California, en vuelo char de este próximo jueves por la noche y entrará aquí en el Levi's Stadium a doble sesión el viernes. En la cobertura total del enemigo íntimo, la selección nacional de Chile de la ciudad de Santa Clara, California, aquí en el Levi's Stadium. Francisco Villalobos, Televisa Deportes. uchabSuggen.com